Día 10, del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Dice un proverbio chino, contamos detenidamente nuestras desgracias y aceptamos nuestras bendiciones sin reparar en ellas. Tenemos que cambiarnos los lentes para tener una nueva percepción de la vida. Para ello debemos tener disposición, esa disposición por supuesto proviene de una intención. Sin embargo, yendo más allá de lo que somos, porque no solamente somos este cuerpo. En el mundo de las formas necesitamos el cuerpo para expresarnos, para comunicarnos. Entonces viene siendo un medio, un medio de comunicación para manifestarnos. Y nuestra alma es quien nos da la inspiración para poder expresar, extender el amor del Padre. Necesitamos el medio para expresarnos. Y el alma habita, utiliza, el alma utiliza el cuerpo para expresarnos. Si nosotros cambiamos los hábitos de cómo observamos nuestra vida, entonces todo empieza a cambiar. Y ya hemos venido hablando en estos días, de esa resonancia que atrae más motivos para agradecer. Enfocándome en qué, en lo que tengo. Y lo que tengo, si mis creencias me lo permiten, son mis bendiciones. Por eso les hago toda esta secuencia de esta revisión. Si yo me reconozco un ser ilimitado porque veo más allá de lo que me muestran mis ojos terrenales y sé que soy en el ser ilimitado. Yo me enfoco en lo que tengo, lo agradezco porque son mis bendiciones y de esas es que tengo que hablar. Cuento mis bendiciones y la vida, el universo, me dará más motivos para estar agradecido. Bendición y agradecimiento. Allí se despertaría ese poder que tenemos interiormente. Que no solamente es sentirnos agradecidos por lo que tenemos desde el punto de vista material. Tenemos recursos, tenemos riquezas interiores y además de eso, si reconocemos quiénes somos, somos ilimitados. Y podemos materializar siempre y cuando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las emociones y además nuestras acciones. Entonces, con lo que digo, entonces estaremos manifestando lo que queremos. Agradezco lo que tengo y la vida me dará lo que quiero. Es una armonía, un equilibrio, mente, cuerpo y alma que lleva un decir, un hacer, un ser y un sentir. Ser coherente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago y con lo que siento. Bendecir me enfoca en la frecuencia de lo que me corresponde. Yo siempre digo en lo que me corresponde por derecho divino, bajo la gracia de Dios, de manera perfecta y en orden divino. Hoy les voy a compartir el proceso del camino de las bendiciones, que son cinco pasos. El primer paso es respirar. Algunas veces las personas nos dicen cuando estamos enojados, respira. O cuando estás contrariado, contrariado, y le comentas a alguien la circunstancia y te dicen, respira. ¿Qué hay detrás de ese? Respira. Respira es un llamado al presente. Porque cuando estamos en la circunstancia, cualquiera que sea, nos vamos al pensamiento, el pensamiento inmediatamente empieza a generar la película. Y entras en modo zombie, como digo yo, y te quedas ahí, perdiéndote el presente totalmente. Recreando situaciones pasadas y creando situaciones futuras, cosas que ocurren en la mente y que te hacen sufrir. A veces sufres más por lo que piensas que por lo que realmente está ocurriendo. Entonces, el primer paso es respirar. Cuando respires, inhala y di, estoy llena de bendiciones. Y al exhalar, di, bendigo el mundo en que vivo. Todo en esta vida tiene un orden. Y si todo tiene un orden, tenemos que estar agradecidos por todo. Así se generen resistencias. Porque van a surgir. Voy a estar agradecido y miran las circunstancias que estoy viviendo a nivel mundo. A nivel país. Por alguna razón estamos aquí. Los que estamos aquí. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Realmente esa expresión esconde una verdad. Una voluntad divina del Padre. Todos estamos llamados. Nosotros nos elegimos. Elegimos estar. Porque es nuestro deseo. El de nuestra alma. El propósito del alma. Renegar de lo que podamos estar viviendo. Renegar de lo que planificamos. Antes de venir. Que está en olvido. Por eso es que estamos aquí para recordar quiénes somos. Y sacar ese poder. Y sacar ese poder. Ese poder interior. Y se activa. ¿Cómo? Yendo. Adentro. Contactándonos. Con nosotros mismos. Y apreciando cada día las riquezas que tenemos. Respirar es una de ellas. Respirar me dice que estoy viva. Que estoy vivo. Respirar me dice que es lo único que tengo que hacer. O sea. ¿Qué hago en este momento? Respiro. Respiro. Las veces que sean necesarios. Y con eso me estoy diciendo. Estoy vivo. Y si inhalo. Y estoy llena de bendiciones. El estar aquí ahora ya es una bendición. El segundo paso es. Mira y escucha. Mira y escucha lo que tu ser interno trata de decirte. Sin juzgar. Wow. Este sí que es un reto. ¿Por qué? Porque. Cuando estamos. Pensando en algo. Nuestra mente va a tanta velocidad. Que juzgamos. Pero si nosotros nos hacemos. Conscientes. Si vivimos. Imaginando que un gran ojo nos ve. Que es nuestra propia visión. Me imagino. Que soy vigilante de mis pensamientos. Y los atajo. Porque si juzgo no pasa nada tampoco. Sencillamente. Tengo una forma de vivir. Un tiempo. Manifestándome de una manera. Y elijo. No juzgar. Aceptar. Que las cosas. Ocurren. De la única manera. Que tenían. Que suceder. Y que. La belleza. La bendición. Está oculta. Oculta. Para que yo. La aprecie. Cuando somos capaces. De revisar. De revisar. Las situaciones. Que nos han ocurrido. Y sentimos. Gratitud. Hacia esa persona. O hacia esa situación. Entonces. Estaremos sanándonos. A nosotros. Y al mundo. El tercer paso. Del proceso. Del camino. De las bendiciones. Es elevar. El pensamiento. Muchos. Escucha esa frase. En estos tiempos. Eleva. Tus pensamientos. Puede ser. Sencillo. Para el que lleva. Realizando. Por muchos años. Este tipo. De trabajo. Todos. Tenemos un tiempo. Para despertar. Siempre digo. Todos somos seres de luz. Todos tenemos. Todos. Estamos llamados. Unos están despiertos. Otros están dormidos. Y otros están en proceso. En ese intermedio. Pero una vez que uno despierta. Despierta muchos. Por resonancia. Entonces. Cuando elevo mis pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo decido salir. De lo limitado. Cuando yo decido soltar. Esos pensamientos. Limitados. En el ser somos ilimitados. En el. En la humanidad. En esto. Que manifestamos aquí. Somos. Limitados. Nuestra visión. Terrenal. Es limitada. Pero cuando vamos adentro. Reconocemos. Que somos. Creación del Padre. Extensión de él. Aquí en la tierra. Y que. Nuestro despertar. Hace. Que se extienda el amor del Padre. Y que. Todos sanemos. Cuando yo me sano. No me sano sola. Estoy sanando a otros. A sí mismo tú. Y todos. Recordando. Quienes somos. Elijo elevar. Mis pensamientos. Todo es elección. Soy 100% responsable. De lo que elijo. Entonces. Elijo ser feliz. Elijo. Vivir. En mi estado de paz. Porque esa es. La única función. Que tenemos aquí. No hay otra. Nosotros la complicamos. Con nuestros pensamientos. Con nuestros patrones de conducta. Con nuestras. Creencias limitantes. Pero cuando. Voy. Alcanzando. La madurez. Esa madurez. Que tanto se habla. Cuando madures. Bueno. Cuando somos capaces. De revisar nuestra vida. Y sacar de allí. Y el tesoro. De todos nuestros aprendizajes. De todo lo que hemos vivido. En gratitud. Y mirando eso con amor. Entonces. Estamos. Elevando. Nuestra. Nuestro nivel de conciencia. El escalón más. Yo también le llamo a eso. El salto cuántico. De conciencia. Cuando. Elijo. Mirar. De otra manera. Existe otra manera de mirar. Rompiendo con esas creencias limitantes. Nuestros pensamientos limitantes. Con suavidad. Siempre lo digo. Hago énfasis en eso. Porque tenemos que aplicar. Inteligencia. Emocional. Inteligencia. Afectiva. Por eso digo. Con suavidad. Con amor. Para que podamos. Ir. Rompiendo esas resistencias. Ir soltándolas. Vamos a quitar la palabra romper. Romper suena así como que. Fuerte. Y les estoy diciendo con suavidad. Soltar. Soltar. Lo que me. Hace. En vez de vibrar en alto. Bajar mi frecuencia. Diciéndome palabras y afirmaciones. Sí. Pero no es solamente afirmaciones que yo me aprendí y las repita. Llegar un momento que de tanto decirlas me las voy a creer. Pero es sentirlas. Es saborearlas. Es escucharlas. Hasta que se hagan parte de mí. Estén en mi ADN. Es perdonando. Perdonando. Es. Es perdonando que vamos a sanar. Yo cuando hablo de sanar. No solo se va a lo físico. Porque un cuerpo enfermo es porque tiene pensamientos. Erróneos. Hay gente que cuando cambia los pensamientos se cura. De enfermedades que pensaban que no tenían curación. Entonces elevo mis pensamientos. Agradeciendo lo que tengo. Agradeciendo primero que nada que estamos vivos. Y reconociendo que lo merecemos todo. Cuando todo eso se alinea. Entonces empiezan a ocurrir los milagros. Esos son los verdaderos milagros. ¿Quién sabotea? El ego. El ego. La vocecita esa que fastidia en la mente. Yo a ella cuando viene la escucho. Me busca de alborotar la loca de la casa. ¿Verdad? Yo la escucho. Pero le voy quitando color. Le voy bajando el volumen. Hasta que voy soltando. ¿Qué es necesaria? Sí. No es eliminarlo. Es integrar. Todo consiste en integrar. Nada es bueno ni nada es malo. Eso es relativo. Continuamos con el cuarto paso. Que es cuando yo invito a entrar a mi disposición. El tema. O sea, los temas se relacionan. Entonces, es como una línea. Una frontera. Donde, al parecer, nada está separado. O al parecer no. Es que nada está separado. Todos los temas se tocan. Entonces, el primer paso es respirar. El segundo paso es mirar y escuchar. El tercer paso es elevar el pensamiento. El cuarto paso es invito a mi disposición. Yo a este camino de bendiciones, que no lo creé yo, lo conocí a través de un reto de prosperidad que he realizado como tres veces. El reto de prosperidad de Kay Nowat. El cual ha traído grandes riquezas a mi vida. Grandes reconocimientos. Y de allí han surgido el reto de bendiciones que realizamos anteriormente. Y este reto de gratitud que decidí incorporar el camino de las bendiciones porque me parece que es fabuloso. Y si lo aplicamos, si lo tomamos como hábito de nuestra vida, pues viviremos en el aquí y el ahora, que es lo único que existe. Yo a este camino de bendiciones, en la disposición. Cuando tengo disposición, me estoy mirando desde el punto de vista humano. Pero cuando yo le incorporo la inspiración, estoy viéndome desde el punto de vista alma. Les dije que el alma lleva la batuta en ese triunvirato, mente, cuerpo y alma. El alma. Escucha la voz de tu alma. Es allí donde yo estoy dispuesta a amar de forma incondicional. Colocaría en esa balanza esa disposición, intención, acción. Que va a ser igual a la voluntad. La disposición con la intención. Me va a permitir accionar. Y ahí está. La voluntad. Pero si yo me pongo a ir, ¿qué me llevó a tener esa intención o esa disposición? Siento alegría cuando lo estoy pensando que he elegido entrar en ese camino de bendiciones. Entonces, estoy comprendiendo que estoy escuchando a la voz de mi alma. Que me invita a practicar el amor incondicional ante todas las situaciones que puede estar mirando. Y les puede chocar cuando les digo, bendigan todo. Y tú me vas a decir, o usted me va a decir, Heidi, ¿cómo voy a bendecir todo? Vas a empezar a hacer tu rosario de cosas por las cuales te sientes resentido. Te sientes atacado o atacada. Te sientes vulnerable. O que en algún momento de tu vida fuiste vulnerable ante algo. Les recuerdo que no somos lo que nos ocurre. Somos lo que hacemos con lo que nos ocurre. Y además, cuando comprendo que nadie me hace nada. Que si bien esa persona me está mostrando algo que no me gusta. Me ha herido verbal, físicamente, psicológicamente. O sus acciones me han dolido. Siempre ha sido mi elección. Siempre ha sido tu elección. ¿Cómo recibes lo que esa persona te está dando? Puede sonar fácil dicho. Vivirlo no es tan sencillo. Pero siempre digo que es importante contactarse. Contactarse con lo que sientes. Lo que esta persona está haciendo o está diciendo me está doliendo. Y me doy permiso de vivir la emoción. Consciente de que humanamente lo estoy viviendo. Pero que en el ser, todos somos criaturas de Dios. Para este nivel de conciencia en el que estás escuchando este audio. Todos somos creación de Dios. Y la invitación es amarnos los unos a los otros. Amo tanto como a mí mismo. A mi prójimo. Es mirar al otro con otra visión. En el momento, quizás no pasa. Pero cuando pasa el tiempo y miras atrás, dices, wow, tengo que agradecerle a esa persona lo que me hizo. Se lo digo desde el mundo de la forma. Pero desde el mundo espiritual. No me hizo nada. Es un cambio de lentes. Es un cambio de percepción suavemente. Porque creemos siempre que la gente nos hace. Pero nosotros permitimos que esa persona nos hiciera. Fue nuestra elección en el momento. Entramos conscientes a esas relaciones de pareja, laborales. Entramos conscientes a esas situaciones. Esto es aplicable a cualquier situación de la vida. Y cuando ocurren las, los problemas, yo le llamo las circunstancias. Cuando ocurren las circunstancias, entonces se nos olvida. ¿Cómo entramos? ¿Qué nos llevó hasta ahí? Eso pasa mucho en las parejas. Te amé con toda mi alma y después termino cuando se acaba la relación odiándote. Pero del amor al odio, los extremos se tocan. Entonces, sanar. Sanar. Sanar en amor, en gratitud. Por eso el amor incondicional. Cuando las personas, yo escucho que lo dicen, yo digo, ¿será que solo es decirlo, que suena hermoso, practicarlo? ¿Cómo es practicarlo? En la práctica, entonces, estar dispuesta. Dice aquí. Invito a entrar a mi disposición. Es estar dispuesto a practicar el amor incondicional. Y cuando yo coloco la disposición de, también estoy invitando a entrar a la prosperidad. Estoy también invitando a que entre el bien ilimitado en mi vida. Y si cuento mis bendiciones, y mis bendiciones me van a traer más motivos para bendecir y sentirme, entonces, realmente agradecida. Entra la ley de la gratitud. Entra lo que es el efecto gratitud. Y ese es el quinto paso. Elijo vivir en gratitud. Es mi elección. No soy culpable. Soy responsable. Vivimos desde la culpa. A veces nos damos con el látigo. Duro. Por decisiones. Por equivocaciones. Decisiones que en su momento era lo que yo quería. ¿Para qué sigo yo en la vida dándome? Porque yo decidí aquello. Eso era lo que yo quería. Lo viví. Lo experimenté. Estoy viva. Y en este momento, tengo otras elecciones. Es que cada día, hacemos nuevas elecciones. Y no hay problema. No pasa nada. Tenemos 365 hojas en blanco para en el año ir co-creando el estilo de vida que queremos. Pero, no he dicho algo de la mano de la fuente de todo lo que es. Si yo vivo en coherencia con la fuente. Llámese para usted, universo, Dios, yo particularmente, siempre digo, vivo bajo la voluntad de Dios. Y pido al Espíritu Santo que me guíe. Porque la voluntad de mi Padre es mi voluntad porque yo creo en Él. Y lo que yo pienso que es bueno para mí en este momento, si yo elijo resolverlo a mi manera, pues recibiré mis consecuencias. Ahora, si yo llevo mi vida bajo la gracia de Dios, en orden divino y de manera perfecta, todo lo que me corresponde por ley de merecimiento, lo voy a recibir. Reconozco que todo en mi vida es una bendición. Reconozco que todo es santo y bendito y mantengo mi mente recta con Dios. De verdad que les invito a practicar el proceso del camino de las bendiciones. Es maravilloso. Qué bonito es ir a tu pasado con tus recursos y mirarlo de otra manera. Elijo vivir hoy y lo que me ocurrió, sea lo que sea que haya ocurrido, pues lo tomo como parte de esas lecciones que a veces nos ocurren de situaciones. Yo veo la vida como una escuela. La verdad, yo la miro así y digo, bueno, son lecciones que tengo que aprender desde el mundo de las formas. Vine a recordar. Son lecciones que me llevan a recordar. Y cuando he sentido mi mayor inspiración, cuando me he sentido rota. Y me he dado el permiso de sentirme así. Y lo más hermoso de todo es que lo que les he compartido siempre me ha funcionado. Es como que me doy permiso de deshojarme y luego de renacer. Y las plantas, las plantas, los, los, yo creo que lo que más, más sabiduría me ha dado es eso. Observar cuando la planta está seca. Y ver que cuando yo la riego, no solo, este, echarle agua, sino cuando le doy esa atención a la planta, empieza a reverdecer. Así pasa con nosotros. A veces creemos que la vida es lo que estamos viviendo y de repente chocamos con ella y sus verdades. Entonces siempre elijo ver con los ojos del alma que me muestran la verdad. ¿Quién soy yo más allá de este cuerpo? Y empiezo a recibir lo que la vida tiene para mí. Porque lo reclamo desde el amor. Y empiezo a recibir lo que más allá de este cuerpo. Y empiezo a recibir lo que más allá de este cuerpo. Y empiezo a recibir lo que más allá de este cuerpo. Y empiezo a recibir lo que más allá de este cuerpo. Y empiezo a recibir lo que más allá de este cuerpo. Y empiezo a recibir lo que más allá de este cuerpo. Gracias.